Se que tengo una forma de ser muy diferente A la que ama mi familia y toda mi gente Pero yo soy así y nadie va a cambiar mi modo A partir de ahora me voy pa' la fiesta a gozármelo todo Y que me llame mala, y que me diga mala Y así yo soy, y así yo soy Y que me llame mala, y que me diga mala Y así yo soy, y así yo soy Pa' que lo bailes conmigo y se te muevan los pies Ae, 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 ae Que yo traigo este ritmo nuevo pa' que baile como es Cada cual con cada quien Cada quien con cada cual Muchos quieren verme bien y otros quieren verme mal Unos me tiran azúcar y otros me tiran sal Muchos me dicen que pare pero yo no voy a parar Y que me llame mala, y que me diga mala Y así yo soy, y así yo soy Y así yo soy, y así yo soy Ae, 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 ae Que yo traigo este ritmo nuevo pa' que baile como es Ae, 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 ae Ae, 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 ae Gracias por ver el video.